Bueno, buenas noches, muchas gracias, espero que no estén dormidos. Parto como de una obviedad, en principio que toda investigación social o socioeducativa, con las concepciones teóricas, metodológicas que están en juego, supone también implicancias o consecuencias del orden político en un sentido amplio, suponen de alguna manera penetrar en las prácticas cotidianas, generar sentido común o de algún modo, bueno, habría que ver y analizar de qué modo las investigaciones reconfiguran también a nivel de los aspectos socioculturales que se dan en cualquier espacio educativo. Desde una perspectiva teórica metodológica habrá que colocar el uso de estas categorías bajo una profunda duda radical, como dice Bordier, como decían las compañeras, habrá que poner en duda absolutamente todo esto a fin de desestructurar concepciones sustancialistas que miran la escuela o a los conjuntos sociales, generalmente son los populares o pertenecientes a determinados grupos socioécnicos como homogéneos y sin dinámicas que se configuran en ellos y entre ellos. Por eso se habla de la cultura escolar, la cultura de los tobas, la cultura juvenil, como decía antes Graciela. Y también habrá que dudar de estas conceptualizaciones y los modos en las que usamos, si no queremos quedar prisioneros de determinada ideología que termina por explicar todo desde cierta idea de lo cultural como pegada a los sujetos. Bueno, hasta aquí entonces algunas líneas de disputa y debate, creo que tendremos que seguir profundizando y que es una obligada tarea que nos debemos, si es, como decía, en esta coparticipación con los propios sujetos en las mismas escuelas, mucho mejor, porque seguir profundizando y debatiendo esto no supone ningún quehacer ocioso, sino que remite, digamos, hablar de educación y de escuela, remite a diferentes experiencias intergeneracionales en la que especialmente los niños y los jóvenes de estos tiempos se conectan con el pasado y podrán configurar distintos futuros. Gracias.